¡Vamos! 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 ¡Aoblea! ¡Aoblea! ¡Gracias! 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 ¡Ese es el riáges du Barcatuco! ¡Esa y tú tú ves! ¡Gel y tú tú! ¡Esa y tú tú ves! ¡Gel y tú tú! ¡Es PESA! ¡A PURTO! ¡Es PESA! ¡A PURTO! ¡Es PESA! ¡A PURTO! сем la serie Aurelia ¡Aurelia! 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 ¡Achacú! ¡Achacú! ¡A Amnistía Ochoa! ¡Alelia! ¡A Amnistía Ochoa! ¡A Amnistía Ochoa! ¡A Pulto! ¡Es que se haga! ¡A Pulto! ¡Es..! ¡A Pulto! ¡Achilotuá! 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 Achilotuá! ¡Achilotuá! ¡Especial! ¡Aburduú! ¡A punto! ¡Membros, guardiores, pelones y la ley! ¡Y asesinos a sueldo, abuso de poder! ¡Membros, guardiores, pelones y la ley! 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 ¡Membros, guardiores! ¡Membros, guardiores, pelones y la ley! ¡Membros, guardiores! ¡Membros, guardiores, pelones y la ley! 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 ¡Membros, guardiores! ¡Membros, guardiores, pelones y la ley! ¡Membros, guardiores, pelones y la ley! ¡Membros, guardiores, pelones y la ley! ¡Ah, URELA! ¡Date, taaske! ¡Y la vacía a Té! ¡Eh! ¡Va credité! ¡A mis que aollo ¡ver! ¡Va credité! ¡A mis que aollo ¡ver! ¡Vas 92! ¡Gracias! 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 que esta ola vaya a más. Tenemos claro que la solidaridad entre los pueblos es más necesaria que nunca, especialmente en estos duros momentos. Nosotros y nosotras, apelando a la solidaridad internacionalista, nos adherimos y participamos en esta dinámica de libertad y rebeldía y exigimos la puesta en libertad de los detenidos. Las organizaciones firmantes son Briga, Adiante, ISCA, Liga Estudiantil Galega y AMI en Galicia, Darreu de Asturias, Las Cup, CPC y Amigos y Amigas de Escalería y Arran en los países catalanes, Jaleo y el SAC en Andalucía, Yesca, Izquierda Castellana en Castilla, Revuelta en Cantabria, Urna, Puyalón y Universidad de Aragón, Movimiento Político, Marcha Patriótica de Colombia, Jóvenes del Sáhara Ocupado, Jóvenes del Simprim de Irlanda, Sud de Dinamarca y Ruth de Noruega. Gora Euskal Gasteria! Gora! Gora Euskal Gasteria! 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 izan ginen aurrera egiteko. Ego erak sortutako sentimendu eta sensación negativo guztiei aurregin eta huelta mateko. Gure zangina, indar eta kemen bilakatu behar. Eta arrela, egunez egun, gure errosamen erako, azkegunea indartzen ikusi dugu. Anditzen eta berazten. Bertan izan ditugu kultuak munduko ordezkariak, indar politiko etakoak, sindikatu etakoak, gateskaren, konbombiden, davitsanak, internazionistak, taierrak, estabaidak, bideomanaldiak eta nola ez, konzentrazio eta mobilizazioak. Gauza galdentzan argik usi dugu. Hasodugun boiko mediatikoaren gainetik, gure mesua eta barrokarako arturiko desobedientzia bideak, herriarresiaren zorrera ezin izan dute ekidin. Ez dugu zarantzarik. Azkegunearen arrakastak eta azare sozialean bidez lortu dugun impactuak eta elkartasonrak prezipitatu du ostirelako ertzantzaren erasoa. Antigia, zen, astebriuko zeunden aurreik usperak, izutu ditugu eta arrazora pasadea. Baina, zei gaztea katzilotu bat dituzte ere ez dugu zarantzarik. Gauz, gukikiragasi dugu. Eger Ba Godaparan izan duten ezen dut eta ikan izan eta exportedkit EJ xe representada en ella, eso ha sido un logro de la netza. Bukatzeko, borroka hau ez daukatu, epaiketa berriak etoriko dira, baita atxilotxe eta esperatxeratxe berriak ere. Horatik, heleak moduin endutik, deia argia zabaldu nahi digu, erritar guztiei, eragile sozial eta sindikatiel guztiei, eta nola ez, indar politiko guztiei. Bereziki, beneu berei, gaur ere, barruarte erakutsi duen bidea, eta estatu espainialarekiko morrontxa alde batera utxi, eta guztien arte den, oskibu idide zibil, eta politiko guztien lorbena, eramagoa gaituen, erri, arresiaren osaketan parte ardezain. Hori, Euskal Gizartearen gehienoa, eskatzen duena. Mila ezker, gaur Euskal Gasteria! Gaur! Euskal Gateria! Euskal Gertia! goi, adun, naikari, manol bueno, eta ohartxik itsoar eta honetik dotuka bau, gazten atxilok eta salatxeko berriga laukagu, lau atxilotua izan dira, antiguokoko antenean daude, eta zan diute, atxalderako goztetarako baztatuko dute, beraz borroka jarraiten du, eta mi askerro dut atxero lartx miningk было ak 2015 atño atxero hak kalera, amistia osoa osoa kalera, amistia osoa osoa ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!